Carecare es un juego de producción propia de Debil Ha sido creado por Gustavo Mariano y Munza Corbella O Corbella, no sé cómo se pronuncia Y bueno, llega a mis manos gracias a Debil Américas Así como siempre, gracias por el apoyo Este juego va de 2 a 4 jugadoras a partir de 10 años Y con una duración aproximada de 45 minutos Hoy hacemos el unboxing Bueno, este juego es un juego de colocación de losetas En el que tenemos que ir ampliando esta playa de Carecare O ampliando la isla Y colocando nuestras cabañas Nuestras casas Poniendo canoas Recolectando camote Que es el boniato, aquí le llaman boniato Creo que se llama en otros lados boniato La carátula está, la tapa está bien bacán Este es el famoso barnizado sectorizado Que me llama tanto la atención y que me gusta mucho Y esto supongo que deben ser los símbolos de los 4 jugadores No lo sé Pero la ilustración está bien bonita La verdad no hay, aquí está ilustrado Ah sí, ilustrado por Miguel Babiano Y Oscar Martin Aquí está mandando un poco la descripción de cómo es el juego Y ahora sí, nuevamente voy a abrir Está abriendo la caja Y como siempre, cada vez que es una producción propia Viene en 5 idiomas esto En catalán, portugués, español, inglés Y no me acuerdo con el otro idioma Bueno, care, care Este está Créditos este sin castilla, ¿no? Y vamos a ver Ah, miren qué loco Está bonita la ilustración A ver, aquí están las aves Manuales de ¿Cuántas páginas? 6, 12 12 páginas Están las 4 tribus Así, esos eran los símbolos de las tribus Aquí están los símbolos De las diferentes tribus Están las ilustraciones de la canoa Bastante llamativo Aquí están los componentes Aquí están las parejas Bueno, vamos a ver Cómo va esto Ah, miren, está referido a Aves realmente existentes Los moas El pingüino de Fjordland El kiwi Y el cacapo Bueno, vamos a ver Qué contiene la caja Madera Estos son los boniatos O camotes Aquí está Y está bonito esto Y acá hay madera Con su ramita Su tronquito con su ramita Está bonito Mucha madera por aquí Se puede ver Aquí Estos son los Los componentes Para cada jugador Que son Las casas Los No sé qué es este símbolo Las canoas Este es el color naranja Y vienen tres colores Este es un verde oscuro Un verde Más claro En naranja Y este es el plomo Es como un color plomo Naranja Verde Oscuro Verde claro Y plomo Están todos los componentes Estos son los marcadores En el tablero De los puntos Victoria O el Prestigio Por un lado Viene el 100 Supongo que cuando Cuando pasas los 100 puntos Recién volteas esto Si no por el otro lado Es madera Y aquí Tenemos material Para estrokelar Estos deben ser Unas cartas de ayuda No entiendo O De repente Son los tableros De cada jugador Ahora vamos a ver Pero aquí está Cada uno de los colores Este azul Verdoso No sé No sé Cómo bien se ve acá Porque estoy Bajo luz amarilla Pero este es un verde oscuro O azul oscuro El plomo El naranja Y el verde claro Están los tableros Y cada uno Con diferentes Símbolos O sea no Son similares Las habilidades Entiendo Y Aquí está el tablero De De puntuación Está distraiendo un poco Este es el tablero De puntuación Si pasas los 100 puntos Se voltea Y acá va a ver Un poco de ayuda De las diferentes Se juega en tres eras Aquí está Era uno Era dos Era tres Y algunas condiciones Para jugar en estas eras Y aquí material para estroquelar Que son las losetas De la isla Como se va formando la isla Es un juego de colocación De losetas Que entiendo que la mecánica Es bastante simple Es Es Colocación de losetas Y Explotación De la misma isla Bueno Acá es material más Para estroquelar Los diferentes tipos Esto parece Una costa Una playa Donde se siembra Y acá hay un espacio De selva Y esto es una especie De cráter No sé si es montaña O cráter Lo que hace arriba Debe ser una montaña Porque va Hacia arriba Estos son Debe ser Multiplicadores No lo sé Acá dice cinco Este debe ser La La ficha De primer jugador Más Más terreno Si esto debe ser Multiplicadores Acá hay cinco Baniatos Cinco árboles Lo mismo Territorio Territorio Y esto está Esta es la ilustración Interna Qué bonito Acá hay un Esto creo que es El palito ese Que está reflejado En los componentes ¿Sabes? Está bonito Viene con la ilustración Adentro Bueno Y esos son todos Los componentes De este juego Care, care Ya saben De una probada Si les gustó el video Denle me gusta No olviden suscribirse al canal Darse una vuelta Por las redes sociales Y gracias Chau